hola gente de youtube y vamos a hacer un vídeo sobre el series smartwatch bueno para configurar esta marco h36 nos iremos al celular bueno estando aquí nos iremos a la play store y descargaremos la aplicación flip fit esta aplicación nos hará para configurar la aplicación y todo esperaremos aquí ya se me están colgando y aquí ya se me está instalando bueno esperaremos bueno aquí le iremos a permitir 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 permitido tienen que permitir todo bueno aquí le hundirán a donde dice flip flip a donde dice flip flip le hunden y le hunden flip flip podrá leer todas tus notificaciones le hunden a permitir bueno nos iremos a la aplicación de nuevo bueno aquí en la aplicación nos iremos a donde dice ese icono del reloj nos iremos a dispositivo en dispositivo nos iremos a la al reloj al icono del reloj y aquí donde iremos desvincular y aquí le iremos a vincular bueno activaremos el bluetooth activaremos el bluetooth de del celular y del reloj como se prende el bluetooth de reloj aquí lo vamos a mostrar ok aquí en el reloj nos iremos a la parte de arriba y presionaremos la notificación del reloj la el bluetooth del reloj bueno nos iremos y ahí sale smart watch bueno la aplicación aquí ya podemos mandar mensajes de facebook mensajes de whatsapp messenger y todo lo que queramos bueno nos iremos al bluetooth para conectar al reloj para que nos llamen nos o sea nos puedan llamar bueno aquí esperaremos a que aparezca bueno aquí ya me apareció el bluetooth ahí dice smart watch donde iremos a smart watch ahí a donde dice smart watch bueno esperaremos aquí y donde iremos a permitir acceso a contactos y llamadas y listo le iremos a que sí y ya sería todo y nos llamarían nos llegarían mensajes y todo eso así que ahora vamos a probar el reloj aló me escucha bueno chau chau me yo me me Gracias.